Que los mueve la patria, si uno busca en nuestro alto mando militar, nuestro jefe del ejército, de la guardia, nuestro querido mayor general Justo Noguera, Pietri, si uno busca a nuestro mayor general Joffreda en la aviación, al almirante Pinto, al mayor general Briseño en la milicia nacional, lo que encuentra es gente que busca patria, gente honesta, auténtica, absolutamente auténtica, honesta, trabajadora, que ama su carrera, pero que ama su carrera, que es la carrera de las armas como una forma de dignificar y de servir la patria, como ustedes, como ustedes todos los días, seguramente ustedes todos los días se responden la pregunta de qué puedo hacer hoy yo por mi patria que no he hecho, y seguramente se la contesta, en la acción, es lo más importante, en la acción, qué puedo hacer, porque decir patria es decir hijos, hijas, familia, padres, raíces, pasado, futuro, decir patria es hablar de un conglomerado muy grande en esta tierra venezolana, es hablar de lo más grande que puede existir.